Voy en la operación de la UNS-A. Doy lo por equipos. Sistemas de combate actualizados y listos. Creo que ahora vamos por delante. El UAV de respuesta aliado está en el espacio aéreo. Vulture aliado sobre el terreno. El dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado está en el espacio aéreo. El dron aliado está en el espacio aéreo. El dron aliado de apoyo está activo. El UAV de respuesta aliado está en el espacio aéreo. El dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado está en el espacio aéreo. El dron aliado está en el espacio aéreo. El barriado de apoyo está activo. El UAB da respuesta aviado a un estante que vea que es el barriado. Voy a dar aviado sobre el carrero. ¡Suscríbete al canal! Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. El dron aliado de apoyo está activo. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. Misión cumplida. No dudé de usted en ningún momento. La próxima vez no regreses. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado. Voy a dar aviado.